Rafael Araneda recordó como Marcela su accidente. La noche de este miércoles, se emitió un nuevo capítulo de Buenas Noches a Todos. El programa de conversación de Eduardo Fuentes. Y que en esta ocasión contó con la presencia de Rafael Araneda. El animador que se encuentra radicado en Estados Unidos, habló sobre su familia. Su nueva vida en Miami, y su extensa carrera profesional en las comunicaciones. Sin embargo, uno de los puntos más duros de la conversación, fue cuando Rafael Araneda recordó el duro accidente que lo afectó hace algunos meses. Cuando fue atropellado por un auto mientras andaba en bicicleta. Yo he sido súper positivo y me lo he tomado súper positivo. No quiero tomarme este accidente de manera dramática porque creo que siempre hay alguien más dañado que uno en la vida. Pero mirándolo en perspectiva, sí, reveló. Lo llevaron a la clínica, entregan detalles del accidente Rafael Araneda en Estados Unidos. O sea, el neurólogo me dijo algo muy simple. Supongamos que venía solo a 10 kilómetros por hora, el vehículo que lo atropelló. Que es poco probable, pero supongamos, que autogra, una gran cheroque. Si yo saco el cálculo. Más a por velocidad, te pegaron a 20 kilómetros por hora. Y después te pegaste en el cemento a otros 20 kilómetros por hora. Quizás un poquito más. Entonces me dijo yo soy un hombre de ciencias. Si tú eres creyente. Esto es lo que consideran los creyentes un milagro. ¿Qué piensas tú y yo no crean esas cosas? Soy un hombre de ciencia. Yo creo que caíste bien, que tienes una buena estructura física. Que tuviste la fortuna de caerno con la cervical, añadió Rafa. El accidente fue tan duro para Rafael Araneda, que según mencionó hay momentos de este que no recuerda. Como por ejemplo el llamado de alerta que le hizo a su esposa, Marcela Bacareza, para avisarle lo ocurrido. Yo sé que salí volando por lo que le dijeron a Marcela. Testigos, la persona que yo le puse ahí al teléfono. Cosa que no me acuerdo tampoco, que el neurólogo me dice que es súper natural. Mi mujer me dice que yo la llamé, y yo no me acuerdo. Es una respuesta automática. Casi del subconsciente, que es muy buena que se dé, contó el animador. Finalmente, Rafael Araneda contó que, Marcela me dice que yo le dije hola, me atropellaron. Van a hablar contigo, no puedo hablar más. Yo no me acuerdo de eso. Hay otros que dicen que me traté de incorporar. Una señora le dice a Marcela póngase a rezar, póngase a agradecer porque yo lo vi volar delante mío. Gracias. Gracias. Gracias.